esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal roberto palazuelos pone en su lugar al cantante luis miguel el llamado diamante negro aseguró que el intérprete no fue ningún santo la serie sobre la vida del cantante luis miguel ha causado diversas controversias después de los cuatro capítulos que se han estrenado hasta el momento roberto palazuelos quien fue uno de los mejores amigos de luis miguel en su juventud no se quedó callado después de ver el capítulo del pasado domingo y aseguró que la serie sobre la vida del cantante dista mucho de la realidad pues él no fue ningún santo entiendo que quieran exagerar algunos detalles pero la historia la están contextualizando como real en un personaje de la vida real entonces que se exageran las situaciones pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron eso es muy distinto comentó roberto palazuelos quien aseguró que los productores de la serie se están protegiendo diciendo que la historia de su amigo tiene toques de ficción palazuelos saltó en su defensa después de que en el episodio del domingo luis miguel lo dejara como un chismoso ya que supuestamente él le decía que su novia mariana jazbeck tenía amoríos con alejandro gonzález y ñarritu eso que sucedió es totalmente falso ni el burro ni yo fuimos a la boda de yuri hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre mariana porque le tenía mucho aprecio detalló sobre la maldad con que se muestra luisito rey padre del cantante dijo a luisito rey lo ponen como el más malo de la película y les falta retratar su aspecto carismático te enamorabas de su personalidad creo que los únicos que si se parecen del todo son luis miguel cuando era niño y su mamá marcela asimismo palazuelos defendió a stefani salas a quien según él la dejan muy mal parada ahí hubo una relación no fue como lo pintan él la visitaba muchísimo en su casa en san jerónimo sobre cómo es presentado el propio luis miguel palazuelos criticó lo ponen como si estuviera accesible a todos en todo momento y eso está muy alejado de la realidad hay que pensar que no siempre es bueno que uno mismo se produzca su propia serie pues sólo saca lo bueno y no es bueno ponerse como un santo es como querer parecerse al papa francisco a mickey no se le puede olvidar lo mal que se portaba concluyó suscríbete para más vídeos